Bueno, vamos a contestar algunas dudas, algunos comentarios, algunas preguntas Suele de vez en cuando alguien ver mis videos y me busca y me dice Rodrigo, ¿cómo le va? Quiero hacer una limpieza energética para mi ex Quiero que él cambie la energía, cambie la vibración, yo lo estoy intentando en mí Quiero que esté mejor, que se le abran las puertas de la abundancia Que tenga otra vibración, ok, está muy bien eso, está muy bien Pero es bien real lo que usted dice, es bien real, Rodrigo Bueno, entonces supongamos lo siguiente Supongamos que usted hace todo eso por su ex, ¿no? Le hace una apertura de camino, una limpieza Empieza a trabajar usted visualizaciones, que es un trabajo de magia mental sobre la persona Y eso ayuda a la persona y de pronto esta persona se empieza a ver bien Cambia la energía, conoce un nuevo amor y usted a los 15 días ve que la persona Está, este hombre con un nuevo no, con una nueva novia Sexy, joven, ¿usted qué piensa? Y ahí la gente empieza a dudar Ahí la gente empieza a dudar Y pienso que yo quisiera ayudarlo, pero si cambia la energía Yo pensé que volvía conmigo, bueno, pero es que, a ver Entonces, ¿usted quiere ayudarlo a pesar de que no vuelva más o usted quiere ayudarlo porque quiere que vuelva? Porque hay que ser sincero con uno mismo La gran mayoría de personas que de corazón lo hacen, ¿eh? Le hacen una limpieza al ex es porque quieren que vuelva No es porque quieren que el ex esté bien Independientemente si vuelve o no vuelve Entonces, ¿qué pasa? La persona dice, no, mejor me lo voy a pensar mejor Rodrigo, lo voy a pensar, lo voy a estudiar, lo voy a meditar Claro, ¿para qué voy a hacer yo todo esto? Si la persona no va a volver conmigo Se va a encontrar otra mujer o se va a encontrar otro hombre Supongamos, si es que hablamos de otro tipo de ejemplo Y yo la voy a tener que ver en las redes sociales Y yo voy a gastar dinero, tiempo y mi energía En esa persona que está claro que no me ama Y yo siempre soy la que hace el esfuerzo Bueno, entonces, ¿eso qué le pasó a usted? Que se dio cuenta de que no debe limpiar a su ex Solo para esperar que vuelva a su ex Sino que si lo hace, lo hace y que pase lo que pase Si usted ve a su ex después con otra mujer o con otro hombre Se lo aguanta Si usted se da cuenta de todo esto Ya usted ha dado un paso adelante en su sanación personal Porque se da cuenta Si no lo quiere sanar y quiere poner la energía en su vida Lo cual es muy sabio, está muy bien Pero no se auto engaña diciendo Quiero ayudar a alguien, no me importa qué es lo que haga de su vida Y después usted ve a la semana su ex con otra mujer y se vuelve loca Y dice, ¿para qué hice tanto esfuerzo? O sea, mejor no ser hipócrita con uno mismo Hace 20 años cuando yo me separé La verdad que no le hubiera hecho una limpieza a mi ex mujer Por este mismo motivo ¿Por qué le voy a hacer una limpieza a alguien que quizá yo Un mes después tengo que ver con otro hombre O dos meses después con otro hombre? Mostrándose feliz, sexy en redes sociales ¿Por qué lo tendría que hacer? Más bien, yo pongo la energía en mi vida, en mi camino Y cuanto mejor esté yo, como persona, como ser humano Cuanto mejor cambio, cambien mis emociones Sea más amorosa, más bondadosa, más empatía, más humildad Mejor voy a estar yo y más Más, en todo caso, voy a poder proyectar de cosas buenas sobre mi ex Sin necesidad de trabajar solo sobre mi ex No sé si se entiende el punto A veces nos engañamos creyendo que hacemos algo para beneficiar a un ex Y en parte es así Pero en parte es que lo hacemos porque queremos que regrese Queremos que nos vuelva a elegir Tú quieres beneficiar a tu ex Sánate tú Tú quieres transmitirle amor Buena fortuna Que se le propicie la vida a tu ex Sánate tú Sánate tú primero Cuando tú sanes Cuando tú llegues al punto de equilibrio De amor, de empatía En todo caso, si haces algo por tu ex Lo vas a hacer sin esperar nada Sin esperar nada Ni siquiera, mira, las gracias Cuanto más elevado está uno Ni siquiera espera las gracias O sea, lo hace de corazón y de manera consciente Yo lo hago de manera consciente Ayudo No espero nada Generalmente nos cuesta acceder a ese nivel de conciencia Porque cuando hacemos algo por alguien Nosotros generalmente esperamos las gracias Al menos me pasa a mí ¿No? Uno espera algo ¿Por qué? Porque somos seres humanos No somos No somos Budas O Cristos O seres Ultra elevados Somos más bien Seres humanos Regulares Con nuestra luz Con nuestra oscuridad Entonces solemos Entonces solemos actuar en ese nivel de conciencia Pero las personas que tienen un nivel elevado de vibración y de amor Hacen lo que hacen porque es lo que tienen que hacer Es porque sienten que tienen que hacer eso Y no esperan nada Entonces cuando tú dices Quiero ayudar a mi ex Quiero hacer una limpieza energética Abrirle los caminos Abrirle los caminos ¿Para qué? Para que conozca a otra mujer Y después tú empieces a sufrir porque elige a otra mujer Y empiezas a pensar ¿Por qué elige a otra mujer? Es más linda Es más joven Tiene sexo con ella Entonces mi autoestima baja por el piso ¿Para qué? Para eso Más bien poner la energía en tu propio camino Más bien cuidá de ti Si vos querés darle algo bueno a tu ex Cuidá de ti Tratate vos con amor Saná Curate Para poder ver las cosas de una manera equilibrada No te autoengañes creyendo que vos En este momento querés ayudar a tu ex Porque quizá lo que vos estás queriendo hacer Es ayudar a tu ex para que vuelva Y solo con esa condición lo ayudarías Donde te dicen tu ex Si tú haces todo esto Tu ex va a conocer una mujer Y va a ser muy feliz Quizá no lo harías Eso se los aseguro Porque de hecho pasó eso hace un rato Y suele pasar eso Entonces si uno está herido Y uno ve que el ex también está mal Por supuesto que si es una persona importante Tú vas a querer ayudar Pero yo te digo Para no confundir las cosas Para no poner la energía En los procesos que no son ya de uno Porque si una persona se fue La relación terminó Ese no es tu proceso Ese no es tu camino No pongas la energía ahí Ponela en tu propio camino Y en todo caso Cuanto mejor estés vos Cada vez que interactúes con tu ex Lo vas a hacer desde el amor O cada pensamiento va a ser luminoso Pero no van a ser pensamientos Yo te doy esto Te hago la limpieza Te abro los caminos Porque tú vas a volver conmigo Lo hago solo por esto No, eso no va a ayudar Entonces sinceridad con uno mismo Es muy importante ser sincero con uno mismo Vamos a buscar otra preguntita Acá en el WhatsApp Quizá muchas personas no puedan hacer Más que rituales de magia muy elementales No porque sean malas personas Sino porque simplemente No puedan elevarse Y pensar que la magia es mucho más Que solamente un ritual Con una vela Una manzana O una foto Entonces voy a agarrar la manzana Voy a agarrar miel Una foto Voy a hacer una oración Pero es que eso es un ritual de magia Rodrigo Es un ritual de magia sencillo Pero la magia es mucho más que eso No es simplemente algo tan elemental Entonces hay personas que lo único que pueden hacer Cuando se acercan a la magia A buscar una ayuda, un camino, una guía Son cosas muy elementales Porque no creen o no entienden todavía Muchas más cosas que un simple ritual No conocen que tienen un poder interior Más bien se sienten desempoderadas Y sienten que Alguien le debería resolver los problemas Si sea una entidad Un orillá Una deidad El brujo El yamán Sin ningún esfuerzo personal Simplemente tú pagas La persona hace un ritual Y eso soluciona Cualquier conflicto mental Emocional De comunicación De energía Etcétera, etcétera Y cuando uno va madurando Y va entendiendo Cómo funciona la magia Y uno se va conociendo Y cómo funcionan las relaciones Entre los seres humanos Se da cuenta Que hay que tomar Parte activa En el propio proceso De sanación Que tú no puedes Esperar que otro te resuelva Determinados problemas Otro puede propiciar A través de la magia Los rituales La metafísica Las visualizaciones La magia mental Hay muchos caminos Para trabajar la energía Pero también la persona Se debe ayudar a sí misma Porque si intentamos ayudar A transformar a una persona Que se cruza de brazos No quiere hacer nada Sobre sí misma Sobre su propia vida Y está cerrada todo Y dice Lo único que voy a hacer Es pagar Y que me resuelvan todo Entonces No es que la persona Sea tonta O sea mala Sino que no está pudiendo Comprender En una mayor profundidad Todo esto Y requiere un tiempo Y hay que respetar A la persona Y por supuesto Que una persona Que piensa en este nivel Va a ver un canal Como el mío Y va a decir Rodrigo Que usted no sabe nada De magia Que la magia Es pedirle A las entidades Que resuelvan Nuestros problemas Y mover todo El mundo espiritual Tú que no te conoces Crees que conoces Lo que está más allá De ti Tú que no tienes Ni siquiera control Sobre tus emociones Tú quieres controlar A las entidades Tú quieres controlar A las entidades Quieres pactar Con entidades Y quieres salir bien Parada del trance Y yo digo Si uno se conoce Un poquito más A uno mismo Se da cuenta Abre los ojos A muchas cosas Y el camino Que parece oscuro Parece un poquito Más claro Con esto Respondo El siguiente comentario Lo que es En tu mente Cuando estás despierto Es en tus sueños También O sea A veces tenemos Tenemos sueños Terroríficos Terroríficos Rodrigo Pero mi vida Más o menos Yo la veo bien Rodrigo Bueno Algo no está funcionando Estamos en una pequeña crisis Pero los sueños Que tengo Son terroríficos No puedo dormir Me pasa esto Me pasa lo otro Será brujería Lo que uno experimenta En los sueños Tiene que ver Con una proyección De lo que ocurre En nuestra mente En el momento Que estamos despiertos O sea Así como yo estoy Como estoy vibrando Cuál es el rollo Que está presente En mi mente Eso se va a expresar En los sueños Entonces Hay mucha angustia Hay mucha tensión Tengo mucho miedo De que por ejemplo Mi pareja me abandone Y sin embargo No registro bien Que soy una persona Que tiene mucho miedo De tomar decisiones Que soy muy insegura Tengo miedo Que mi pareja Que mi pareja abandone Tengo miedo Que me pase Lo que me ocurrió En el pasado Que me dejaron Varias veces Entonces tengo miedo Que eso me pase Son temores muy inconscientes Entonces Como no lo registro Muy bien No soy muy consciente De todo esto Entiendo más o menos Que algo pasa Que hay un bloqueo Que algo no me cierra De mí Eso se expresa En los sueños Y se va a expresar En forma de sueños Muy potentes Porque si tú No te das cuenta De esto Cuando estás despierto Y te miras Hacia adentro Y no lo ves Eso va a salir reflejado Todo ese estado Energético Mental Va a salir reflejado En sueños En pesadillas Entonces vas a decir ¿De dónde vienen Estas pesadillas? Y yo cuando estoy despierto Estoy más o menos bien Es que la clave Está ahí Hay que entender Que quizá tú No estás tan bien Como crees Y que hay conflictos Que están en el inconsciente Que tú no estás pudiendo Ver con claridad Hay eventos traumáticos Del pasado Hay heridas emocionales Del pasado Que tú no has podido Digamos Sanar Sanar De una manera adecuada Entonces Desde el interior tuyo Desde tu inconsciente Drenan síntomas Sensaciones Emociones De baja vibración Y tú dices Pero ¿Y de dónde viene esto? Si yo ¿De dónde vienen estos sueños? Si todo me va bien Quizá esos sueños Simplemente Son una expresión Esas pesadillas No de que hay entidades O te están atormentando Con brujería De los miedos De las inseguridades Del temor Principalmente Del temor Del temor Hay mucho miedo El miedo es una energía Muy poderosa Y a veces Es muy inconsciente Por eso las personas dicen A mí no me pasa nada Mi vida me da bien Me va bien Y no detectan A veces Todo el miedo interior Que tienen Todas las inseguridades Que hay Presentes En la persona De pronto Esa misma persona Que dice que todo le va bien Se va a dormir esta noche Y aparece el miedo En forma de pesadilla ¿De dónde viene esta pesadilla? ¿Viene de los espíritus De la brujería? No Viene de un lugar más oscuro ¿Cuál, Rodrigo? De lo profundo de ti De lo profundo de ti Bueno Hasta acá Tres preguntas Contesté Voy a seguir en otro video corto